Este vídeo es un vídeo complementario a uno que grabé hace unos meses sobre el amianto sobre la uralita en España, la situación de la uralita de España. Comprobar que no te falten ni las patatas, menuda chapuza. Y ahí es imposible guardar la distancia de seguridad. Ese sexto sentido se termina cultivando. 36.500 células de habitabilidad al año. Y bueno, en ese vídeo comenté que había una ley de diciembre de 2001 en la que ya prácticamente se consiguió la prohibición de instalar cualquier cosa con amianto en España, de instalar cualquier elemento de amianto en España, pues evidentemente han pasado prácticamente 20 años y en España sigue habiendo un montón de elementos de amianto, que es un material altamente cancerígeno. Y claro, todavía no hay una ley que diga que se tenga que retirar ese amianto. Todavía no hay ninguna ley que diga que se tenga que retirar a las claras ese amianto. Es evidente que mucha gente ya sabe que lo que tiene sobre su cabeza tiene que retirarlo, pero no hay una ley que lo diga. Simplemente la ley de 2006 dice que tiene que retirarse el amianto cuando ha llegado al final de su vida útil, que es en torno a los 30 años. Pero claro, ¿quién decreta cuando ha llegado al final de su vida útil el amianto? ¿Eso quién lo dice? Por lo tanto, yo lo que recomendaba en el otro vídeo era que se retirase sin discriminación. Ya, directamente, fuera, fuera. Y curiosamente, el otro vídeo, pues despertó mucha controversia. Este es un canal de arquitectura, de servicios de arquitectura relacionados con la eficiencia energética, con las inspecciones técnicas de edificios, cédulas de habitabilidad, certificados energéticos. Y curiosamente, un canal bastante tranquilo hasta que llegó la hora de publicar ese post y despertó bastante controversia. Que estuve absolutamente sorprendido, porque no entiendo qué por controversia puede despertar un vídeo que diga la no conveniencia de tener amianto a nuestro alrededor. Hubo gente que me tildó de que sí, claro, ¿y quién no financia la retirada del amianto? Hubo bastantes comentarios, bastante despectivos, despectivos que tuve que borrar, bastantes salidas de tono, probablemente movidas por personas afectadas y que habían tenido algún problema con el amianto, pero lo que yo no logro entender es cómo yo fui el blanco de esas críticas. Amigos, yo solo soy un mensajero. Hay unas leyes y yo digo cómo son, me las estudio, digo cómo son y planteo soluciones. Yo no soy el que instalado el amianto en las casas de España. Yo no soy responsable de todos los tejados de Uralita que hay en España. Yo no los he instalado. A las personas que me habéis criticado en el otro vídeo por haber hecho mención al amianto y que por qué no propongo solución y por qué no le digo a los gobiernos que retiren el amianto y que se hayan hecho ellos cargo y que se hagan ellos cargo de la retirada del amianto, pues yo no soy quien para proponer eso. Yo solo os puedo proponer soluciones. Y las soluciones las vuelvo a repetir y son bastante sencillas. Retirarlo. Sí, sé que tiene unos costes. Bastante caros en muchos casos. Sé que tienen los costes. Soy consciente de ello. Pero retirarlo. Porque si vuestra vivienda vale X, solamente retirando el amianto, solamente retirando la Uralita que tengáis, se os revalorizará. ¿Qué pasa si os gastáis 1.500, 2.000 euros en retirar el amianto y luego resulta que vendéis el piso a bastante más dinero que lo que os ha costado esa retirada del amianto? ¿No os vais a enterar? Y aún así, aunque no fuisteis a vender ni alquilar el piso, ¿cuánto dinero vale la salud? Al final, lo que aspiramos es a no gastarnos increíbles cantidades de dinero en arreglar nuestra salud. Hagámoslo antes, ¿no? Y sé que las condiciones económicas de mucha gente son precarias. Lo sé perfectamente. Lo sé perfectamente. Y por eso mucha gente protesta en que la instalación de la Uralita se hizo a sabiendas de que era cancerígena. Yo no puedo comprar esa teoría de la conspiración. Sí sé que el gobierno de España, sí sé que el gobierno tardó muchísimo tiempo en prohibirlo. Tenía que haberlo prohibido prácticamente 20 años antes siguiendo la comparación con otros países que lo habían prohibido. Pero bueno, ya sabemos que en España los tiempos van de otra manera y muchas veces la imitación llega con años o hasta décadas de retraso. Pero yo lo que estoy diciendo, sencillamente, es que hay alguna solución. Hay una solución económica, sí. Hay una solución económica, pero se puede aplicar. De la misma manera que existen subvenciones para la rehabilitación energética, existen subvenciones para llevar a cabo reparaciones en las casas con el fin de aumentar su eficiencia energética. De hecho, existen cada año ese tipo de subvenciones. Yo me planteo si no se pueden introducir en esas subvenciones algún plan para la retirada del amianto. Yo creo que sería justificable. O al menos intentémoslo. Yo no sé si esto se ha hecho o no se ha hecho, pero al menos se puede intentar. Se puede intentar justificar de alguna manera, porque es evidente que el amianto, su eficiencia energética, también deja bastante que desear. Que yo lo he visto hasta cubriendo baños. Yo lo he visto hasta cubriendo baños. Ya me iréis. En como hacer un panel sandwich, que es lo que hace una placa de amianto ondulada. Hay muchos caminos. Seguramente muchos no estarán trillados, pero hay caminos para hacerlo. La cuestión es encontrarlo. Pero lo que voy es que, si nos quejamos exclusivamente de qué malo es el amianto y que lo tenemos todo en nuestro alrededor, no haremos nada. Yo prefiero que se busquen soluciones antes que quejas. Y sobre todo, porque me llevé una sorpresa bastante negativa al recibir bastantes comentarios despectivos y algunos insultos en la caja de comentarios del vídeo anterior, es obligatorio retirar la buralita, pues os tengo que decir que estoy dispuesto a todas las críticas, a escuchar todas las críticas, pero lo que no estoy dispuesto es a las faltas de respeto. No estoy dispuesto a conseguir faltas de respeto en mi canal y todos los comentarios insultantes serán borrados. Esto es un espacio de intercambio. Esto es un espacio de enriquecer... Es un espacio enriquecedor en el que todos podemos aprender. Lo que no es un espacio es para pelearse. Para eso están foros deportivos, para eso están foros de otros sitios donde podéis liar la parla. Pero aquí no. Yo lo que os propongo es que si tenemos algún problema con la buralita, pues nos enteremos de cómo se retira, pidamos presupuestos, busquemos subvenciones para retirarla, sobre todo recopilemos información. Si no podemos disponer de dinero para hacerlo, por lo menos tenerlo presente. Porque al fin y al cabo, a medida que se vayan solucionando algunas cosas, pues podremos hacer un dispendio para quitarla de en medio. Repito, aquí yo no estoy entrando en las condiciones de... No estoy entrando en cómo vive cada uno, no estoy entrando en el saldo de cuentas de cada uno. Solo hablo de tener información. Yo simplemente lo que propongo en este vídeo, en consonancia a lo del vídeo anterior de si es obligatorio retirar la buralita, es ponerse a la acción, enterarse de cuánto cuesta retirarla, no quejarse de lo que no ha hecho el gobierno, no ha hecho cualquier institución, la que sea, ver si se puede pagar o no, si no se puede pagar, ver cómo se puede subvencionar, si no se puede subvencionar, pues ahorrar para quitarla, porque al final, ese dinero que estamos reuniendo, al final nos ahorrará dinero en salud. Y al final nos gastamos mucho dinero en salud. Esto hay que pensarlo. Si realmente vale la pena quejarse por algo o ponerse a la acción, ponerse manos a la obra y emprender una acción. Hasta el siguiente vídeo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer dos cosas. Suscribirte a mi canal, Alejandro Darias, arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.